Bueno, pues el camino hacia el nuevo álbum de Arctic Monkeys llamado The Car Está cada vez más cerca, más corto Se estrena el 21 de octubre, faltan ya pocos días Y la banda ha develado una nueva canción llamada Body Paint Que por lo que estoy viendo en redes sociales y algo que me está sorprendiendo bastante Es que la reacción que escucho y que leo de algunos comentarios es que están aún más impresionados Por cómo va, por cómo apunta, por cómo pinta el nuevo disco Entonces, bueno, vamos a reaccionar a la nueva canción llamada Body Paint Esperemos que sigan por el mismo camino, que yo también me sorprenda, que así quiero que sea Y solamente anunciarles que el siguiente video que saque después de esta reacción Va a ser el ranking de la discografía del peor al mejor con los álbumes de Arctic Monkeys Así que suscríbanse, den like, compartan, comenten, todo eso para que, bueno, para que ayuden al algoritmo de este canal Y bueno, solamente también aclarar que este canal no es sobre Arctic Monkeys Aunque bueno, son videos bastante vistos Pero si quieren más música está el canal de Ripcord 2 Pueden checarlo Si quieren más música está el Instagram, vean, vean El Instagram de Ripcord Music Donde compartimos todo lo que escuchamos Y hay muchos discos que escuchamos por ahí De todos los géneros, de todo lo que escuchamos Así que bueno, pueden seguirnos por allá Pueden seguir otro canal O pueden ver más videos que hemos sacado en este canal de Ripcord Music Así que sin más, pues bueno, escuchamos, pausamos Si tengo algo que comentarles Y al final, pues, conclusiones sobre esta nueva Body Paint de Arctic Monkeys A ver, hay algo que me gusta Pero no me encanta Me gusta que entiendo que este ya es el sonido de Descartes Noto a diferencia de todo lo que escuché y lo que recuerdo en Tranquility Base Que esto ya es como un Alex Turner ya completamente cantando Con un dulzor casi hasta empalagoso No digo, no lo digo de mala palabra Sino está forzando más su voz, ¿no? A llevarla lejos de donde, de como sonaba En The Better Be A Mirrorball Como era más como un bostezo grave, ¿no? Y aquí ya por momentos llega casi a falsete Pero no haciendo este barítono Sino porque está cantando como en un tono más alto Y me gusta, o sea, me gusta que se esté desmarcando De lo que fue Tranquility Base Pero no me encanta porque no siento que esté Que esté tan cómodo como si lo estaba en The Better Be A Mirrorball Musicalmente, pues, la canción está bastante bien O tenemos otra base como muy jazz, muy piano Están entrando unos arreglos de cuerdas Que, bueno, la canción está, digamos que Construida impecablemente Pero reitero, como canción Como canción no me está gustando Al menos no al mismo nivel que The Better Be A Mirrorball Extrapolando en su momento Lo que fue Whatever People Y lo que están siendo ahora Que son cosas totalmente distintas Es de no creerse, ¿no? Es de no creerse Pero estoy pensando en el, por ejemplo En el Magical Mystery Tour de The Beatles Es que están tan intencionados En no caer en lo En no hacer algo tan común, ¿no? Que se entienda con verso coro, verso coro Que sorprende, sorprende por cómo lo hacen tan bien, ¿no? Pero a la vez te digo Puede, como un arma de doble filo Puede sorprenderte de ese aspecto O parecer algo totalmente pretencioso Forzado a ser A ser distinto Y complejo En ser único y diferente, ¿no? Al menos en la actualidad Pero reitero Llevándome a Me suena mucho A un Magical Mystery Tour de The Beatles Por momentos Cuando aparecen unas voces extra Ahí un poco duop, ¿no? Como Los Beach Boys, por ejemplo Por tirar los nombres comunes, ¿no? Que aunque a gusto personal Quizá no me esté encantando Porque me falta una marcha más Un poquito de gancho Más pop Un poquito más de ánimo Pero sorprende Y objetivamente también me sorprende, ¿no? Ha terminado Quiero aclarar que es la primera reacción Que eso, claro Este Porque cuando empezaba Tenía la impresión, ¿no? Y quería poner como En la balanza Estos artistas como de The Art Folk, ¿no? Como de Casi un Chamber Pop Folk, ¿no? Actual Pensaba en The Magician De Andy Shaw Por ejemplo Una canción que también es Estupenda Más o menos en este estilo Pero No puedo negar que Indudablemente Alex Turner Bueno, como Pocos otros Tiene Un soplo divino Que le permite hacer cosas Más allá de lo De lo normal, ¿no? Y que conecten con Tantos millones de personas Tiene un poco de glam Tiene ese toque jazz Como mencionaba Como ese pop Muy McCartney, ¿no? De Magical Mystery Tour He pensado en canciones como Your Mother Should Know De inmediato Pienso en ese estilo Pero Reitero Como que una marcha Más lenta En un compás Más calmado Más jazz Este Y el solo de guitarra Muy glam Setentas, ¿no? Bueno, el riff de guitarra final Y eso, ¿no? Lo de la voz Lo resalto mucho Parece que es El siguiente Peldaño, ¿no? En el estilo De cantar De Alex Turner Ya sobre este nuevo estilo Y bueno No me encanta Más que There's a better Be a mirror ball Como que me falta Esa calidez Me quedo más con la calidez De la primera canción No tanto con la Melosidad De esta segunda Creo que la banda Ya tiene Totalmente Asentado Qué es lo que Quiere hacer Este 2022 Hacia dónde Se dirigen Esos Arctic Monkeys Adultos ¿No? Y eso es de aplaudirse ¿No? Eso es de aplaudirse Me reservo aún Para ver Siento que hay cosas Aún que quedan ahí Espacios vacíos ¿No? Que se pueden marcar Entre lo que proponen En esta Bodypaint Y en There Better Be a mirror ball Siento que hay cosas Que se pueden desarrollar más O que van a quedar Más claras Cuando escuchemos Delicio completo Pero de momento Sí Siete y medio Ocho Ocho para esta Esta canción Increíble ¿No? Más allá de que me guste O no sea fan O no de De tal o cual grupo El talento está ahí Los puntos buenos Y fuertes están ahí Las virtudes están ahí Y son cosas que no Se pueden negar Así que bueno Esa ha sido mi opinión Pero me encantaría Me encanta Leerlos acá abajo Escuchar Leer sus puntos de vista Porque hay bastantes Me encantó Todo lo que leí Cuando saqué el video De la reacción Mi opinión De There Better Be a mirror ball Así que quiero también Me gustaría Leerlos acá abajo En los comentarios Y reitero eso Compartir Dar like Suscríbanse Síganos en Instagram En Instagram Hay mucha música Por ahí Si se quieren enterar Hay bastante música Está siendo un año Increíble Está por ahí el Instagram Links acá abajo En la descripción Y bueno Por ahí también Me encuentran como JR Y en Bajo Mar José Mar Para que me hagan llegar Un comentario en redes sociales Esto ha sido todo por mi parte Nos estaremos viendo Y escuchando por aquí En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!